qué onda familia como están bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución del salvador bueno le cuento que ahora julio olivo perdón estas son las cosas que pasan en vivo julio olivo se hace la víctima después que todo lo escuchamos diciendo que iban a dar un golpe de estado escuchamos el alfaro le dice mire julio olivo y las popularidades del pueblo salvadoreño o la mayoría tiene poder para realidad para reelegir al presidente le dice están reaccionando para dar un golpe de estado también tiene ahí lo tiene usted bueno después de que él dice estas declaraciones en televisión y luego el tonto no se da cuenta que estaba en vivo porque él en su mente pensó que no que no estaba en vivo pensó que simplemente era unos cortes comerciales y bueno después de eso empezaron a decir miren vamos a citarlo a él para que venga aquí a la asamblea legislativa y nos explique de qué se trata eso bueno le cuento lo que dice ahora el arrepentido verdad obviamente ante la situación que tengo de que me están persiguiendo y perseguido que me acusan y que hay un aviso en la fiscalía algo así como tener la espada de damocles va de damocles la tengo en el cuello verdad no puedo estar opinando ya no puedo ir más allá pues verdad esas apreciaciones que yo les estoy señalando porque en cualquier momento pueden activar la maquinaria que tienen va y y e iniciar en la asamblea legislativa mi proceso de desafuero que de hecho me habían amenazado con que en estas últimas sesiones más de alguna gente la iba iba a presentar mi desafuero porque eso es lo que ha señalado en el aviso que esperaría más cordura ya y no locura bueno ahí lo tiene él dice que espera cordura de la bancada sean y no una locura así que estos son parte de lo que dice el magistrado julio olivo y hoy se ha declarado perseguido político lo raro de todo esto mi brother es que fue él el primero que dijo que había que darle golpe de estado al presidente de la república najib armando bukele pero a ver fíjense cómo son estos yo recuerdo que hay un hombre no me recuerdo el nombre ahorita que dijo que iba a defender a najib de cualquier golpe de estado la fiscalía fue a traerle todavía está preso igual que roberto silva siguen presos aquí los magistrados óscar ortiz todos hablan de darle golpe de estado a najib y ni uno va preso nadie hace nada pero a los anteriores cuando apoyaban a najib rápido los iban a capturar y los metían presos roberto silva sigue ahí y este otro chavo también que dijo que iba a defender a najib ante cualquier cosa preso está todavía desde hace cuánto tiempo ya que yo creo que najib ni había llegado al poder estaba en campaña creo ya había sido el primer año pero la cosa que éste lleva dos años ahí julio olivo hoy se declara perseguido político del estado y teme que le quiten el fuero por sus opiniones pero unas opiniones unas opiniones es diferente a decir hay que darle golpe de estado a najib al propio presidente para mí eso si es una locura no es una cordura que el que pide básicamente piedad en lo que está diciendo es no miren yo ya no voy a opinar porque si no van a aumentar ahora así todos los motivos para darme en el cuello pero bueno por el momento así está la situación ya pidió perdón ya pidió disculpas en youtube y en twitter básicamente entonces ya según él ya hay que borrar esto si hubiéramos estado bajo el liderazgo todavía de arena y el fmln no dude que ya un golpe de estado lo hubieran dado a bukele bueno ahí le dejo a usted este breve programa muchas gracias por todo nos vemos este 30 y 31 de julio en el salvador en el primer congreso de la historia del salvador del despertar de conciencia y extraterrestres hasta pronto el congreso de ufología y despertar de conciencia este 30 y 31 de julio en el auditorio centro cultural fusalmo san salvador número de teléfono 503 72 71 19 24 no faltes te esperamos